Bueno, pues ya estamos listos aquí en el programa El Llamado del Caracol en SMC Noticias México y hoy tenemos a un artista invitado, un cantautor oaxaqueño que vamos a tener con una plática donde él nos platicará y nos estará también interpretando algunos de sus temas esto me da mucho gusto porque aquí en Oaxaca, como lo hemos comentado no tenemos espacio los artistas, espacios que requerimos, que necesitamos porque a fin de cuentas se vuelve una necesidad el poder expresar nuestro trabajo en nuestra vocación o el talento sin embargo, pues ahora desde aquí, desde su canal de SMC Noticias México en el programa El Llamado del Caracol recibimos a Tony Rodríguez, cantautor oaxaqueño Pues muchas gracias maestra por la invitación a la amable público auditorio que se encuentra viendo el programa Este, pues mi nombre es Tony Rodríguez, ya nos conocemos de hace tiempo Este, soy originario de Oaxaca y con raíces de la Sierra Mij Ah, excelente Es lo que me comentaba que algunas de las veces que hemos estado pues, pues es un gusto, ¿no? estar en el programa El Llamado del Caracol haciendo referencias fue uno de los primeros lugares que yo toqué hace unos ayeres cuando recién empezaba El Llamado del Caracol no creo que me haya visto, pero fue de los lugares donde era el antiguo estación de ferrocarril El museo del ferrocarril ahora Sí, esa galera que estaba ahí este, o sea que decían El Llamado del Caracol fue el primero, este, de los primeros puntos que yo me di la oportunidad de retocar de mostrar las canciones que estaba en ese entonces en proceso y algunas interpretaciones de la novísima trova Sí Excelente Tony, sí recuerdo y déjenme platicarles rápidamente llegó un jovencito como cuando todos llegamos con esa con ese deseo de participar de pedir un espacio yo no lo atendí, le soy honesta, ¿no? yo no lo atendí por las diferentes actividades que tenía sin embargo, pues cuando me dicen, pues estará participando con nosotros un joven que ha venido ha solicitado el espacio y pues se le dio perfecto, pues de eso se trata de que El Llamado del Caracol es una plataforma también que tenemos para mostrar el talento, la riqueza cultural de los oaxaqueños porque he hecho esa parte de arte, cultura y espiritualidad en la parte de que el arte simple y sencillamente para converger en el arte de vivir y me dio mucho gusto cuando escuché a Tony por primera vez porque él tenía ese deseo como todos a veces de triunfar de estar en las grandes pantallas de que su música la pudiéramos escuchar sin embargo, pues creo que llegó el momento ahorita de poder apreciar de poder escuchar a este cantautor oaxaqueño con raíces de de zapotecos de los ninjes pues Oaxaca está cargado de cultura y pues hoy vamos a tener a Tony en esta entrevista pero también ¿qué te parece Tony si vamos a un tema musical? ¿qué nos has preparado para este día aquí en el programa El Llamado del Caracol? bueno este el tema es de otro otro este si es un tema que interpreto últimamente más con lo que viene la guetza este y habla de de Oaxaca como tal siempre doy créditos porque este este tema a mí me gusta mucho y pues tuvimos la oportunidad de conocer a Dan Lucas entonces este tema se llama Soy Oaxaqueño y prácticamente donde lo he tocado dicen qué bella melodía y las letras entonces pues va a empezar vamos a tocar un tema interpretado y después tocaríamos algunas canciones de de mi de mi autoría permítame dame tu cultura y tu color que te engrandecen mi voluntad y dame de tu luz y dame de tus tierras dame del coraje de tus hijas que son mujeres guerreras y dame del sudor del obrero y de tu pueblo verdadero dame los colores de tu vientre y me convierto en alebrille quita y en barro negro el corazón entero canta la canción este cadine como varios nunca mueres pongan la sanduna y la llorona que le gustan a mi gente y llévame a tus montes hacen puatete vuelve un altar de cempasúchil a las ánimas que vuelve y pan de yema y mezcalito me los llevo pa' el camino déjeme un reboso a mi mujer para que abrace a mi niño y dale un taco de chinteste a tu hombre campesino dame los colores de tu vientre y me convierto en alebrille y talle y talle el marronero el corazón entero canta la canción y se cadine como varios nunca mueren pongan la sanduna y la llorona que le gustan a mi gente y llévame a tus montes a cien puatete mata la canción y se cadine como varios nunca mueren con sol serrano que le gusta la fiesta de mis paisanos y llévame a tus cielos a los misterios y mira mi orgullo soy guacateo excelente tema Tony para recordar a cómo me dijiste Adán Lucas Adán Lucas un compañero que se nos adelantó y que dejó grandes temas para nuestro Oaxaca querido lo tuvimos en alguna ocasión en un programa lo recuerdo perfectamente porque por toda esa forma en que él expresaba su sentir y lo volvía a poesía para Oaxaca pues bueno para recordar a nuestro querido amigo Adán Lucas qué bueno qué bueno es que se presenten los temas de los autores porque muchas veces estamos ahorita y te has dado cuenta y siempre lo hemos comentado como queriendo imitar o copiar a otra música sin embargo Oaxaca tiene cuenta con grandes compositores y me gustaría que nos platicaras en este tema cómo ha sido tu inicio qué te inspira a seguir porque lo hemos platicado no es nada fácil un camino del del autor del compositor son caminos muy muy complicados muy escabrosos sin embargo que yo te he visto día a día ahí vas tocando puertas y no has quitado como el dedo del renglón y a eso le llamo esa vocación ese amor a tu trabajo ¿nos podrías compartir tus experiencias como cantautor? como intérprete bueno no sé si se diga el término similar cantautor yo sí digo que es intérprete y cantautor bueno eso es una duda que tengo existencial lo que pasa es que eres intérprete también exacto intérprete pero generalmente tú te enfocas mucho a tus composiciones también entonces manejas esa parte como intérprete pero también eres cantautor eres compositor bueno ah bueno entonces ya se me aclare estamos aclarando aquí aclarando dudas porque siempre es bueno saber si ha sido muy difícil bueno yo creo que hace hace unos días hablaba con un compañero músico que es de Cuba y le comentaba que Oaxaca como que abres o levantas una piedra músicos levantas una maceta músicos o sea acá hay músicos hasta para votar para arriba pues y sí ahora que ando en ese ambiente en el cual hay este por decir espacios donde se tocan otros géneros prácticamente no son cubanos las cumbias etcétera ha sido muy difícil porque en un principio yo tuve la desagradable experiencia en el cual mucha gente con el afán no sé si de hacerte crecer recuerdo mucho esa parte de una gente cuando se hacían no recuerdo cómo se llamaba la iniciativa ahí en las canteras extinta decían este trova en las canteras y tocaron varios autores cantautores intérpretes y yo pedí el espacio fue uno también de los primeros pero yo siento que ahí no fue como algo de que fuera de mi agrado sino fue así que dijeran ¿sabes qué? este yo pensaba que cantabas como fulano o sea la comparación ante todo yo creo que es muy muy lamentable porque pues cada uno es único ¿no? igual y sí yo siento que cuando uno empieza pues sí no algunos tienen ya los dones como su canción el don tienen canciones que este que ya tienen la voz ya tienen todo pues el estudio incluso pero algunos como en mi caso nos hacemos de de experiencias de de que te digan las cosas así la neta así y entonces esa primera ocasión pues sí sentí como el bajón ¿no? de que mejor ya déjalo ¿no? o que te digan no es que eso no es lo tuyo dedícate a otras cosas ¿no? haz esto haz lo que hacías como que en vez de que incluso el mismo oaxaqueño como que así lo voy a decir te pone trabas entonces para mí ha sido como muy 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 complejo hacerme de de un lugar porque yo a veces todavía no me lo creo cuando dicen no es que aunque no creas la gente sabe de tu presencia independientemente de las redes sociales que ahorita es más auge y más después de la pandemia yo creo que se hizo más factible eso entonces yo creo que acá la situación se presta que cuando uno comienza pues nunca tiene el apoyo de nadie o sea es tocar puertas como en el llamado este es tocar en tal lugar pues te pone un poco de interés y así así como fulano y así como que vas desenvolviéndote y de igual manera como músico porque yo lo veo así este siento yo que es también necesario apoyarse de las experiencias de otros que ya están renombrados como en el caso de usted como en el caso de los hermanos Martel como en el caso de este otros artistas reconocidos de aquí Oaxaca de la maestra Tulia este no sé María Reina etcétera no que también tienen otro otra vertiente yo siento que cada uno tiene cierto cierto este cierto detalle cierta experiencia que te a ti te ayuda a mí me ayudó mucho el hecho de estar este con Cabelachi en que estuve sí entonces ahí aprendí muchas cosas yo siempre voy a estar agradecido siempre de hecho cuando hay algún evento ahí estoy fue una situación en la cual yo ahí es donde conocí muchas cosas en el ámbito cultural en el ámbito social en el ámbito de los espacios que por decirlo así son muy contados tal vez aquí persistir y miren el material y miren los videos y miren este casi casi o luego yo no esto es lo que hago algunos como todos ahí no voy a mencionar nombres pero hay unos que se decían te falta mucho estás verde no este o sea como que no hay una cuestión que digan oye pues vas bien vas en buen camino bueno mira échale aquí y hay gente o sea tú yo tengo la oportunidad de hablar con unos este músicos que ya tienen cierto renombre y no nacional sino y internacional me dicen este pues pásame los sábados pásame eso o sea creo que hay un poquito más de sencillez y yo veo en los compas así digo yo o sea los oaxacos no lo hay es como no estás mal estás mal chavo no te oyes entonado como que quieren esa perfección que nos piden así yo lo veo sí yo creo que de eso cuando uno empieza Tony yo creo que todos esas son las trabas los obstáculos que uno tiene que saltar y ahí es donde se demuestra esa parte de la vocación porque si a la primera de cambio te dicen sabes que eso está mal no puedes a mí me pasó muchas cosas similares cuando quería estudiar teatro ¿no? sin embargo ahí está esto que ya traes el don ya traes la vocación y aunque te digan ojalá que muchos sobre todo a veces en los maestros pudieran percibir como apoyar o facilitarle a lo mejor la enseñanza o los dones a los niños como decir ay este niño canta bien o declama bien o escribe bien o es un buen matemático yo creo que desde pequeños pues ya se pueden detectar esas ese talento sin embargo cuando uno va y desea que alguien de tus compañeros o algún como dices como un músico vas todo bien contento fíjate es que escribí esta canción o qué opinas te pueden decir ay no 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 tú escribes muy mal o qué mal cantas y eso en vez de que como dices porque tu forma ha sido autodidacta por lo que quiero pensar no no fui a ni un taller de lectora sino fue más si es más autodidacta porque ya traías es como te digo desde el principio tú me recuerdo cuando tú me dijiste es que quiero que escuche una canción maestra te di mi punto de vista nada más sabes que está bien nada más que como esta partecita nada más pero no podemos como en esa sabes que está mal hazle así porque estaría haciendo mi idea no respetando la tuya no entonces pero creo que eso eso es el el obstáculo porque también cuando se te facilita las cosas se dan fácil les siento que no se valoran cuando has tocado puerta y cuando te han hecho esos si tú quieres llamarle como qué será como discriminación como desprecio como que no me interesa ahí es donde tú te aferras y ahí es donde dices pues voy a poder y de ahí es donde hay los grandes artistas o los grandes a las grandes obras a la mejor de esos momentos difíciles por lo que he visto las más grandes obras de músicos por ejemplo bueno vamos a hablar de un oaxaqueño de uno de Tlautoltepec de los Mijes el que escribió precisamente el fandango Mije en donde cuando lo tenían en la cárcel por ejemplo o sea son cuestiones que te van fortaleciendo y de ese tiempo que yo conocí a Tony como un jovencito con esa alegría con ese deseo de triunfar y que de pronto caíste porque en las pláticas me decías es que es que ya no me decías ya sus comentarios como muy drásticos también y yo siempre te dije vas a encontrar el camino del tiempo el tiempo es el que te va pero sobre todo la práctica no sé si recuerdas mira Tony la práctica eso es lo que hace al maestro y de ese tiempo por acá Dominic créeme y te lo digo sinceramente creo que nos conocemos porque precisamente tú perteneciste por muchos años y le fuiste siempre como leal y piel a Cabellashi déjeme decirles que pues Tony fue uno de los guitarristas que me acompañó a todas partes a donde había tocadas iba hubiera o no hubiera recurso pues el Tony siempre estaba y eso es es algo que yo siempre te he agradecido y no nos hemos como perdido esa parte de que pues de lejos veo tu trabajo por un ratito y me da mucho gusto que vayas escalando que ya tu trabajo ya como como ahorita lo he visto y te he escuchado vaya sosteniéndose ya ya tienes las tablas que necesitamos los artistas no a veces pues ícoles cuando estamos ahí fogueándonos es muy difícil y que también es una recomendación a todos los que empiezan que cuando uno empieza a subirse a los escenarios siempre va a haber esa crítica constructiva destructiva decía alguien en la ciudad de Tijuana va a haber gente que te va a decir que bonito cantas va a haber gente que te va a decir ay que feo cantas mejoraste a un lado y va a haber gente que ni le va a interesar en eso es un equilibrio que nosotros debemos balancear y donde es ahí donde tú vas a demostrar no demostrarle a nadie Tony demostrarte a ti mismo que se pueden hacer las cosas podemos seguir platicando en este tema que es muy nos llevaríamos días y días en esta en esta en esta plática pero queremos ya escuchar algún tema de tu autoría así que vamos con Tony Rodríguez cantautor oaxaqueño en el programa El Llamado del Caracol de SMC Noticias México este tema lo presenté en el llamado de hecho hace ya oh ya llovió de hecho fue uno de los temas que quise poner como demo y que ahorita está afortunadamente estamos en producción de divergencias como si mirara tu rostro si fuera acaso imposible si fuera día pasado tendría acaso que esculpirte en mis sueños y en toda brevedad mi discernimiento absurdo como si fuera ya algo pasado y a todas horas surge un deseo y mi loca pasión después ahí cierto horror leyendo un libro vino el reloj veo una silueta en mercado de el reloj huyo hacia un abismo no se ni pienso después ahí siento el reloj leyendo el reloj leyendo un libro miro miro el reloj leo una silueta me me percate me percate oigo mis latidos latidos de los corazones oigo oigo mis latidos del corazón bueno bueno pues después de haber escuchado esta interpretación de tu autoría pues nos vamos a un a unos comerciales y luego regresamos editorial corporativo de medios de comunicación somos lo que tú y lo que a ti te importa por eso somos somos argentina somos bolivia somos brasil somos colombia somos estados unidos somos honduras somos méxico somos república dominicana somos venezuela somos para ti síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com editorial corporativo de medios de comunicación Sistema AI Sistema AI Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre Sin Fronteras AIR Es Mundial Ya saben soy Rocio Morales su amiga de siempre y continuamos con el programa El Llamado del Caracol por SMC Noticias México seguimos con la entrevista con Tony Rodríguez pero déjenme decirles hablando del tema del Llamado del Caracol para los que nos están viendo pues tenemos una presentación la presencia del Llamado del Caracol en la Ciudad de México en Ajapusco en Teotihuacán así que los invitamos llegan los curanderos tradicionales de México de Puebla de Veracruz y pues ahí los estaremos esperando pero sobre todo compartiendo esa sabiduría de nuestros ancestros la medicina tradicional El Llamado del Caracol llega a la Ciudad de México están cordialmente invitados el día 1 y 2 de julio por ahí nos vemos pues bien Tony a ver qué otros qué otros este qué otros temas y como te decía qué te inspira cuáles son los temas más bien cuáles son los temas que consideras tú que son más que te atraen más por ejemplo hay gente como decías me gusta la trova me gusta el tema que quieras qué es lo que a ti te gusta más como para escribir como para componer creo que te inclinas un poquito más para la trova este pues algún estilo de hecho si se enmarcara lo que toqué va más a a lo indie dijeran que es indie es indie el indie es como más más temas de recuerdo hace años decían no como que tus temas son depresivos como que hablan de algo triste este tema que toqué este es chusco de hecho pero lo hablo de una manera no tan directa por decirlo así porque yo trabajaba de recepcionista en un hotel ahí va la historia pues porque se originó esa canción entonces yo siempre estaba en la recepción me gusta leer eso sí tengo de hábito leer y ahí dice este y ahí había un reloj y lo que siempre me causaba no gracias sino extrañeza como yo no nunca había tenido ese tipo de experiencias pues las parejas que entraban y ahí surgió ese tema no o sea que eso de todo ahí lo describo entonces cuando me seguí ese tema unas me dijeron así igual de ese de divergencias y aparte porque el el título este divergente es como algo que no sabes pues le pongo así no le voy a poner este el hotel no también lo hubiera puesto y ya hubieran dicho ah es que ese es el hotel no y ya no sino divergencias fue por lo que yo estaba así no como por un lado estoy viendo el reloj por un lado estoy leyendo el libro por un lado esa pareja que entra por un lado escucho lo que hace todo así es un revoltijo no entonces de ahí surgió ese tema así entonces por lo general a veces los temas que vienen y creo que algún maestro lo dijo surgen de de las vivencias de lo que haces este o de lo que observas o de las noticias incluso de lo que a veces hay este temas que son como muy luego me decían no es que eres muy meloso o eres muy así no y ahí va no así como o eres muy repetitivo creo que alguna vez me lo dijo una gente vas por una línea pues ese es el estilo pues así es o tal vez no hago en una si la canción que le mostré una vez que se llama el amor que ni me acuerdo pero si hay algunas partes si meto partes de trova que son casi por lo general de la trova cubana que es de los que me gusta mucho interpretar porque me gustó por la música surgió de que empecé a escuchar este a Silvio a los Feliu a Frank Delgado a Carlos Varela que son autores que no son muy conocidos y que sus letras van a la par van como de esa índole sí pues yo creo que cada artista como que quiere mostrar o reflejar o plasmar su época en este caso pues dices divergencias pues es lo que estaba viendo entonces generalmente es un chavo de prepa yo era de prepa exactamente entonces te quieres plasmar de alguna como cuentas una historia y como nos dicen a los autores nos cuenta una historia en tres cuatro minutos máximo porque tiene debe de tener como el inicio cuenta la historia y debe de tener un final entonces en una canción cuentas una historia y tú en esta en este tema pues nos estás contando a como tú lo percibiste ¿no? pero sin embargo en esta parte de lo de usar como la parte de la metáfora o las partes poéticas sobre todo la estructura de los de los de las canciones como tú las empezaste a realizar o sea estructuro mi canción vamos a hablar un poquito en la en el tema de la composición tú primero escribes el verso y le pones la música o viene unido el verso con la música la frase con la música como a ver Tony platícanos esa parte actualmente de repente así hago como parodias ¿no? no las he escrito porque si son muy así muy este fuertes pero no parodias políticas sino de mis sobrinos un ejemplo se me ocurre ya estoy cantándolo yo y la melodía me viene pero estos temas que sí fue primero está raro yo primero escribí y luego le vas modificando para que eso ya como una vez me lo comentó que encuadre porque esa es una de las cosas que si no encuadre la cuadratura la cuadratura y nos hacemos un paréntesis en este tema porque muchas veces un autor un compositor dicen encuadrarla la melodía meterle el tiempo de la de la frase como que entre en ese tiempo te dicen ah pues en esta frase va la música y el problema es cuando cuando se salen porque como que está más larga esta frase y meten a fuerza un i un que un de un con y eso quieras o no se te descuadra te saca del del tiempo exacto y hay unas melodías que son la siento no sé si estoy mal como la meten a la fuerza en esa frase aunque ya no lo requiere y yo creo en ese tema de los autores debemos de tener mucho cuidado en la parte de la estructura en la cuadratura del tema o estoy mal no 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 al contrario yo creo que en esos tiempos la música se ha prestado a pues ya el consumidor no es tan exigente como en un pasado exacto desafortunadamente no pues yo por eso siento que la música de antes o dicen no es que es de viejitos es que supéralo ya ahorita ya los tiempos son nuevos tan nuevos que hemos caído en la miseria musical yo le digo así porque así es no hay una lectora como tal si le preguntas a un autor de los de ahora con este género que surgió que libros que han leído mínimo uno no han leído nada pues no tienen una idea y una idea de algún autor de una introducción no nomás dicen es que surge surge y he escuchado o sea yo no critico si me escucha primero y si como que por decir un ejemplo este labial convendrá con comerá o sea la idea es que casi casi estoy con labial así algo así entonces obviamente pues ya la música como como decayendo este un tema que yo plasmé pero no me acuerdo todo algún día lo voy a subir a la red porque si si la tengo que habla de eso que la música va decayendo así decayendo yo creo que aquí también es muy importante como mostrar esos géneros a lo mejor un día vamos a invitar a otros compositores que me encantaría para que al menos los que quieran escribir como en una canción vayan viendo paso un tiempo de lo que era la rima y mucho o sea eso fue un tiempo mucha gente escribió cuidando la rima si exacto no sin embargo como que se ha modificado ha cambiado pero lo que debemos de cuidar como autores es precisamente la estructura del que o sea si das una frase musical que esté en este tiempo y luego a lo mejor es más definitivamente ya no se está ocupando mucho la rima ya es una composición más libre pero si vuelvo a mencionar esta parte tanto en la parte metafórica en la parte de la metáfora ahí te vas dando cuenta si la persona que está escribiendo realmente ha leído ha leído algo de poesía o libros para que más o menos te vayan enriqueciendo sobre todo y no se vuelva en esa parte repetitiva porque muchos y he escuchado canciones que con dos frases se pasaron toda la canción y hasta luego decimos se rompió la cabeza al escribir esa canción este tema porque se vuelve un son sonete repetitivo entonces que te está dando esa melodía que te está dando esa canción que te está dando esa música yo creo que aquí es muy importante nosotros como autores como compositores cuidar la estructura de la melodía cuidar un poco también el contexto si no es una poesía tal por lo menos evitar mucho la parte violenta lo agresivo que ahorita se está dando o las partes explícitas exactamente sí porque no hay metáfora como decía del tema que hice traté de omitir detalles detallosos preferí que fuera como una historia ya a la mitad como que fue un pensamiento porque luego me dicen ¿y qué quiere decir ese tema? al principio es como una enfrentar a las parejas que entraban y es toda esa descripción que yo llegaba a sentir y ya en la segunda parte o en la parte del coro como se le dice comúnmente el estribillo el coro el estribillo ya lo que hago es este mencionar la parte física que yo sentí sí es que es que realmente los compositores como bien lo decías los compositores de antaño cuidaban mucho la parte poética la metáfora yo les decía a unos alumnos tenía un alumno con hermosísima voz y sin embargo cantaba en las bandas y bueno no está mal cantar en las bandas pero le digo sabes que tienes tan hermosa voz pero cuida lo que estás diciendo le dije mira un ejemplo así tan sencillo y siempre lo digo escuchas esta canción tú le puedes decir a la mujer o a tu pareja le puedes decir todo lo que quieras pero poético que es una mentirosa que es una infiel y te lo voy a decir tan sencillo todo fue un cuento de mil y una noche todo un poema de amor y ternura en la primera frase de todo fue un cuento ya le estás diciendo no hay necesidad de que seas agresivo no hay necesidad de que ofendas antes al contrario le digo mira imagínate nada más que te estén diciendo esas palabras tan híjoles tan tan hermosas tan metáfora tan diplomáticamente si nos vamos a ese a ese sentido tan inclusivamente si entonces no estás no es no es ni agresivo te lo estás diciendo con dulzura con sutileza y eso es lo que yo he sentido he observado y he escuchado que se ha perdido completamente y sin embargo por ejemplo ahorita como bien lo decías como hay mala oportunidad para los que no tienen nada de contenido son repetitivas son melodías que incitan a la violencia y son las que están de auge son las que están de moda a qué nos lleva esto que hay una una musicalmente hablando estamos pues muy pobres no sé cómo le podemos decir la mera verdad conformistas no exigimos realmente no no nos si no nos interesan los contextos más que se oiga bonito y que hable de un tema que y que sea y que sea pegajoso que sea con que se aprenda en el zonzonete sea pegajoso ya no interesa el contenido entonces yo creo que esa parte como como compositores como autores es un tema muy muy bonito muy largo tendríamos que entrar como a un debate a ver cuando hacemos un debate de compositores porque es importante ya que esto por los medios de comunicación pues imagínate nada más cuánta gente va a estar escuchando esa música a qué estás llevándola a qué estás incitando ¿no? violentando siendo agresivo o de lo contrario ¿sabes qué? hasta agradezco la vida o sea admiro el paisaje o de la vida cotidiana en tantos temas que abordar sin ser agresivos pero bueno después de esto Tony a ver ¿nos puedes interpretar otro tema? bien pues vamos a escuchar a Tony Rodríguez cantautor oaxaqueño aquí en el programa El Llamado del Caracol por SMC Noticias México y vamos con este tema Tony con forma de cantar con forma de cantar tu forma de actuar 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 Y miro tu interior lleno de espejos, lleno de amor, lleno de circunstancias ajenas al dolor. Tu forma de observar, tu forma de distinguir, tu forma de andar. Tu forma de besar, tu forma de reír, tu forma de andar. Miro tu exterior lleno de espejos, lleno de amor, lleno de circunstancias ajenas al dolor. Miro tu interior lleno de circunstancias ajenas al dolor. Bueno, pues con esto cerramos el programa, pero no sin antes decirle a Tony, cómo te pueden contratar, puedes darnos tu teléfono, las redes, cómo te puede la gente, puedes localizar, déjanos tu número. Ok. Exacto, entonces en aquella canción, pues sí, esta chica voy a, y una vez se lo dije, digo, esa canción te describí, le gustó, te dice, ay, qué bonita canción. Este, pues ya tiene una hija, bueno, el chico es de que ya cumplí con la canción, ya en ese entonces estaba muy inspirado. Y cumplíte como compositor. Ajá, exactamente. ¿Alguna canción que te recuerde Cabelashi? Sí. En eso estoy, estoy haciendo como una composición que se llama, este, la fiesta de mi pueblo, pero ahí va, ya casi está, ahí voy y de ahí me toca Cabelashi. Ay, qué bueno, pues sí, también Cabelashi, claro. Sí, va a estar ahí, cómo no. Este, sí, este, ahorita estoy tocando en dos lugares. Ah, sí. Este, hoy en Café Ágora de Jalatlaco, ahí en contra esquina, lo pueden ver, de ocho a diez estoy, este, tocando, pues obviamente Trova, ¿no? O sea, como se dice, bueno, es algo que sí me gusta, no estoy tocando algo que no. Porque sí, cuando uno toca arrancó, sí, hijo de, bueno, hay unas que están bonitas, pero unas dices, no, esta como que no, pero bueno. Y ya, este, los miércoles estoy en Tres Hermanas, que es un concepto de mezcalería, en el cual, este, estoy con, este, Alex Espinosa, que eso le dicen mi sangre aquí en el mundo artístico, de Oaxaca, es un percusionista, percusionista en el cual estamos con un proyecto así de, retomando las canciones de Adán, del, del song, el toca song cubano, y, este, música para, para degustar, ¿no? Lo que son los boleros, las baladas, ahí nos encontramos de nueve a once, hasta más, cuando, este, se prende el ambiente ahí, hasta las doce casi, ¿no? Este, este, y, bueno, en las redes, estoy como Tony Rodríguez, este, y su banda, en uno, si no me, su banda fue como una idea que quería hacer hace tiempo, ya después le explicaré, cuando me inviten otra vez, porque es largo también. Tony Rodríguez, también, este, en, 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 trovador en YouTube, ahí, estoy subiendo ahí materiales, este, pequeños shorts, en TikTok, igual estoy, pues, con ese enlace de Tony Rodríguez, ya lo pueden encontrar, igual en Instagram, estamos ahí, haciendo ahí unas cosas, pues, subiendo pequeños videos, y, anunciando los eventos que se vienen, ¿no? Que ahorita, no, apenas van a, me van a confirmar, no lo, no lo, reitero como tal, pero está lo de la Feria del Barro Rojo, eh, me han invitado a, constantemente, y San Marcos La Pasola, y colaboraciones, como le decía, con otros artistas que son de aquí, de Oaxaca. De Oaxaca. No, pues, como lo habíamos mencionado, Tony Rodríguez, cantautor oaxaqueño, que estuvo esta tarde aquí en el programa El Llama del Caracol, les agradezco infinitamente que hayas, este, aceptado la invitación, y que no sea ni la primera, ni la última vez, porque, pues, este es un espacio que se le da a todos los artistas, artistas oaxaqueños, que están, siguen tocando puertas, y que necesitan mostrar su trabajo. Muchas gracias, Tony, y también yo me despido, eh, y también decirles que ya se acerca El Llama del Caracol, dieciséis, diecisiete, y dieciocho de julio, acá en Oaxaca. Los esperamos. ¿Se despide de ustedes? Sí, claro, pues, claro, estás cordialmente invitado. En el se desolvido. No, no se me olvida, ya, ya hiciste la, ya hiciste la, la, la. En el llamado nos vemos. En el llamado nos vemos. Eso, en el estamos también. Dieciséis, diecisiete, dieciocho de julio, aquí en Oaxaca, en La Palapa, El Arab. Ahí los esperamos. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó